Hola chicos, ¿cómo estáis? En este vídeo voy a enseñaros a hacer un cambio de mano por delante Es el cambio de mano más básico que hay en baloncesto Puede ser útil si sabes cuándo usarlo Para mí, yo pudiendo aprender el cambio de mano por la espalda, por debajo de las piernas o el reverso Que ya he enseñado aquí Yo este sería el que menos usaría Pero claro, también tienes que saber usarlo Este siempre se puede usar en muchas situaciones Pero para mí, como ya he dicho, es de los más peligrosos Y yo siempre usaría otro tipo de cambio de mano Pero siempre hay que aprender este Como ya he dicho, también es útil Así que bueno, vamos a empezar El cambio de mano por delante sería así Vale, para hacerlo, mirad arriba, las dias bien flexionadas y un bote duro ¿Cómo sacar este movimiento? Pues, a ver, este movimiento normalmente no tardaréis mucho en sacarlo Porque es de los más básicos Y para sacarlo, lo que hay que hacer El ejercicio que yo recomiendo Y cualquier que aprendéis Pues así Te pones con la rodilla arriba Deis flexionado Y ambota A la derecha al principio Porque mirad no pasa nada Y cuando lo tengas controlado, cambia Cuando lo controles Cambia Cuando lo controles, cambia Así hasta que no miréis la pelota Y luego podéis empezar a darle el bote duro Ya Ya está Y ya está Así son las progresiones Podéis empezar ya a practicarlo Y bueno Hasta aquí el video de hoy Espero que os haya gustado Este movimiento Recordad Que hay que aprender a saber usarlo muy bien Y como ya he dicho Recomiendo yo los antes Usar los otros Porque este Lo malo que tiene Es que por ejemplo Si te la cambias por aquí Por delante Es fácil que te la robe el defensor O por ejemplo Que el defensor te esté esperando Y le meta un bote Cuando te la cambies Le da un golpe a la pelota Se te vaya para atrás Y te la robe Por lo que siempre Es mejor usar este Que está más protegido O este Ahora también recomiendo Que cuando hagáis el cambio de mano Por delante Siempre lo acompañáis con el cuerpo Es decir Yo un cambio Siempre No va a ser un cambio Y quedarse así Porque así Casi le dais Bien libre al defensor Es mejor un cambio Y acompañar con el cuerpo Y bueno Ya está todo sobre este cambio Espero que os haya gustado el video Si os haya gustado Darle a like Adiós